Ok. Próximo. Hola. Es un vehículo y poderoso. Pero necesitamos convertirlo en un tanque. Necesitamos reenforzarlo y hacerlo inestimable. ¿Estás bien para eso? Sí. Bien. Hay un trabajo de trabajo, no lejos de la habitación. Te encontrarás lo que necesitas allí. ¿Sabes cómo montar? No. O sí. No. No sé. Vale. Vale, prosigamos. ¡Suscríbete al canal! Me voy a meter En el peor sitio Bueno, funcionado ha sido al menos Hola A ver Si, hombre Ahora abajo, ahora abajo No te preocupes Hola, ¿ves? Ya baja del vehículo ¿Qué me estás contando? Vale Uno Dos Tres Jeje Jeje Ollis No pueden ayudar a lo que son Están enfermos en la cabeza Si te mostré un poco de compasión Me quedé Por el mañana Seré uno de ellos Tengo quizás seis horas Probablemente menos Pero hasta entonces Me puedo hacer algo bueno, ¿no? ¿Qué quieres que esto sea? Una fortuna Una tanque de casa Puedo agregar un poco de armadura O sea, lo que sea ¿Quieres que me dé un intento? Sí Ahora estás hablando Hazlo así que esos chistes No interferen Y yo voy a pimpar tu carrera ¡Mierda! No ¡No voy a coger esto! Tuvo munición de pistolas Putísima madre ¿Qué pasa? ¿No pueden entrar de ninguna forma? ¡Hala! Trofeo conseguido Vale, esto está lleno de comida Puta madre ¿Ya vienen o...? Ahora vienen ¿Verdad? 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 Tú recarga por si viene un gordo ¿Verdad? ¿Verdad? Vamos a ver ¡Jeje! Me gusta estos armas Ok ¿Qué? ¿Qué? No Voy a beber Tómate algo Vale, ahora sí Vale Ahí viene otro ¡Eh! ¡Que se ha agachado! Vale ¡Estoy listo! ¡Tiene que hacer! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. Te amo. ¿Estás mejor? Bien, ahora estás listo. ¿Qué? ¡Qué mal cuerpo, Mac! Dejado. Vamos a encontrar lo que necesitamos, pero quedemos seguros. No tomes ni chances estúpidas. Estás muriendo ahí y nuestra última oportunidad de sobrevivir muere conmigo. ¿Qué? 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 Si, si supongamos ayudarnos a alguien, lo hagamos. Hacer mi mejor. ¿Dónde? Vamos. Digo que lo compremos la iglesia primero. Si alguien aún vivo probablemente iría allí. Me lo haría. Pues... Almacén de Jin ¿Eres un puto almacén? ¿Sí? Me va a beber una coca Ahora no se ve una mierda, tío Que así, que así Eh, what? Vale No te voy a negar Que si pudiese poner tercera persona, pondría a tercera persona ahora mismo Aquí hay ciertos put ü protestos ¿Vale? Acto 2 La ciudad ¿Habrá alguien vivo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¿Te puedo matar desde aquí? No parece. ¡Vale! 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 ¡Vamos a parar esas bellas! Están atravesando demonios de toda la ciudad! ¡Hemos hecho! ¡Ey! ¡Aparece la puerta! ¡Los invitados están aquí! ¡Va hablar con la madre Helen! Quizás podrás descubrir cómo silenciar esas bellas bellas. ¡Vamos! ¡Vamos! Minoración de vida Lost ¿Ustedes pensaban que la vida puede llegar? ¿Por qué no me dices que es un gordito? Qué puta madre Y me encuentro en una iglesia ¿Por qué no me dices? Nos salvaste Esos demonios casi empujaron su camino a la iglesia Y Frank, su alma fue perdida a la hermana ¿Por qué no me dices? 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 ¿Por qué no me dices eso conmigo si esto pasase? ¿Por qué no me dices? 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 No me dices mucho si no me dices dónde voy a ir Lo que te ayudaré Pero solo si te prometes de ayudarme Porque es el Señor que estás aquí 昨天, nos ha perdido nuestro consumo de agua Dos ángeles que soles han salido esta mañana para revisar el puño de la estación No se han regresado Estoy en droga No, voy a ir a principales ya, tío, que si no, no me voy a terminar el juego nunca, tío. No, voy a terminar el juego. 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 No, tío, le había dado. No, voy a terminar el juego. 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 Lo pillo. No, voy a terminar el juego. No, voy a terminar el juego. No, voy a terminar el juego. Dios, a este le he roto la espalda Buenas Hola Guille